En Colombia y en cualquier lugar del mundo, siento el deber de contradecir al gobierno para expresar que nuestra patria ha tenido una democracia respetable y unos grupos narcoterroristas que la han enfrentado, caso muy diferente a las dictaduras latinoamericanas, que se causa un mal ejemplo, generador de violencia con la impunidad total a FARC, la indulgencia con su actividad en narcotráfico y la elegibilidad, más los beneficios económicos a los responsables de otros delitos atroces. Siento el deber de contradecir al gobierno para expresar que nuestros militares, miembros de unas Fuerzas Armadas Democráticas y nuestros civiles, no pueden ser sometidos a la justicia creada para beneficio del terrorismo. Siento el deber de contradecir al gobierno para denunciar el crecimiento permitido del narcotráfico, de la minería ilegal, la pérdida de competitividad, las dificultades de la economía, el derroche y otras expresiones de corrupción, además de los riesgos al emprendimiento privado que se derivan de los acuerdos con el terrorismo. No comparto que pretendan anular el debate, en el cual siempre he estado y que, como presidente, estimulé con mi personal participación. Defiendo valores fundamentales de la patria, como la seguridad y el apoyo a la iniciativa privada, cuya ausencia impide el bienestar y la equidad. Firmes en la lucha, manifestémonos y procedamos a tiempo.